Toma en Mamanas, Mamanas hacia el medio para Vega, Vega buscándolo a Tripicio y ahora Nicolás Martírez Martírez cambia de frente, lo hace del medio hacia la derecha entregándola por un costado para Correa, se quiere llevar la pelota a Correa, deja 1, 2, le encamina, entra el área jugado tiró cruzado, el rebote, sigue un gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! Giovanni Simeone apareció el delantero, el goleador, solo para tocarla debajo del caño izquierdo ante la buena jugada, no me quiero olvidar de la de Correa fue, entró al área y finalmente dejó 2, 3 hombres en el camino la soltó cruzándola, el arquero Tomás Echagüe la derivó al caño y ahí apareció la pierna del delantero Giovanni Simeone para que acompañame con el grito, sentido con nuestro corazón ¡Argentino! ¡Argentina! el Montevideo le está ganando a Paraguay por 1-0 ha puesto la firma Giovanni Simeone a los 18 minutos de este primer tiempo por la derecha del ataque de la Argentina el equipo de Grondona, allí crecía, allí se tornaba profundo gran slalom de Correa y después lo contó Sebastián por domingo el esfuerzo de Echagüe para evitar el gol del jugador del Atlético de Madrid pero allí estaba Simeone, muy oportuno, muy atento para abrir el resultado Giovanni Simeone acomodó la bola, le va a pegar el número 9 que hace un rato convirtió el primero para la Argentina 44 minutos del primer tiempo Giovanni Simeone preparado para ejecutar le va a pegar con diestra el arquero Tomás Echagüe, el que lo dice el camino corta carrera de Gio Simeone, 44 del primer tiempo la orden del árbitro ahí va Giovanni para el penal de la Argentina en su americano sub-20 va Gio, ¡tapó Echagüe! Tomás Echagüe Tapó, le adivinó la intención abajo y a la izquierda el remate de Giovanni Simeone y el tío de esquina que le va a corresponder a la Argentina no pudo Giovanni Simeone corta carrera quiso colocarla abajo y al palo izquierdo el arquero Echagüe la pudo controlar y el centro que viene ahora Pargo Espinosa, la pelota va otra vez afuera nuevo lateral para la Argentina todo sin 1-0 una pena porque era la chance de consolidar una buena victoria Simeone anunció demasiado hasta por su postura donde la iba a colocar mejor estuvo Echagüe para evitar el segundo del albiceleste como que ese resultado todavía le da vida a Paraguay para lo que resta del segundo tiempo y además nos deja abierto un partido donde no ha habido especulaciones Bambana la mata con el pecho la entrega corta para Tripiccio Tripiccio otra vez con Tomás Martínez Tomás Martínez para Tripiccio Tripiccio adelante para que juegue con Espinosa y Correa Correa hacia la mitad de la cancha para Tomás Tomás Martínez entregando hacia la derecha va para el remate de Rolón ¡Tiroar con huevazo! ¡Bolazo! 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 Leonardo Rolón 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 el balón rodó y fue a lo más alto al del ángulo superior derecho del arquero Tomás Echagüe un remate espectacular Una jugada maravillosa de Rolón a la puerta del área Pegándole casi como sacándosela de encima Y finalmente ubicándola en el ángulo Un golazo de Rolón para el partido Para las necesidades y las urgencias de Argentina Rolón por la firma para la Argentina A los 4 minutos de este segundo tiempo Cada vez más cerca del Mundial de Nueva Zelanda Y un poquito más cerca de los Juegos Olímpicos Argentina 2, Paraguay 0 en Uruguay Maravilloso gol de Rolón ¿Por qué tal maravilla? Porque lo pensó así y le salió bonito Aunque parezca mentira el lunes de carnaval termina la fecha A las 18 juegan Arsenal, estudiantes de la plata y a las 21 a 10 Belgrano, Nueva, Chicago Todavía queda la BN, ahí llevando la pelota por el medio La va adelantando para que la tenga Bogado, Bogado la perdió Le queda para Vega, la traslada a la Argentina Vega la levantó para Gio, la paró con el pecho Entró la área por la izquierda, remató, tigado ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Giovanni Simeone! La mató con el pecho La durmió Y la paró y la controló y entrando por la izquierda Sacó el latigazo de Zurda para meterla ante la salida de Cháue Y conseguir un lindísimo gol para la Argentina El tercero en el sudamericano, sub 20 frente a Paraguay El tercero para Giovanni Simeone El segundo en el partido Magnífica definición del delantero de la Argentina Pone la firma Giovanni Simeone Muy buena Para que Argentina le gane a Paraguay Ya ha liquidado está el partido Argentina 3 Paraguay 0 Giovanni Simeone Montesairín que fue Que le termina entregando una asistencia Casi con el sello ¿Qué se yo? De Tomás Martínez Con esa precisión Pero después Simeone Con potencia Con seguridad Con determinación Le rompió el arco A Tomás Echagüe Simeone Gio es Una de las grandes figuras del partido Independientemente De los dos goles que ha convertido esta noche